Bueno, profe, las expectativas para este fin de semana cuando inicia ya la campaña regular de la Liga. Bueno, yo creo que las expectativas son muchas. Primero, el poder presentar un producto como lo teníamos anteriormente, un producto competitivo. Cuando digo producto, digo todo el espectáculo como tal, ¿no? Pero a nivel de lo deportivo, queremos seguir siendo referente. Realmente, las directivas y todos hemos coincidido con que repetir el equipo, tratar de no hacer muchos cambios para que así mismo podamos tener ese ADN, esa química de equipo. ¿Cuál puede ser el factor fundamental en la búsqueda de este nuevo campeonato dentro de la estructura que están armando? Yo creo que es tener un roster largo. No depender de una titular, digámoslo así, ni de cinco o seis jugadores, sino tener un roster largo, porque vamos a tener muchos partidos seguidos y con alta exigencia de resultados. En la primera ronda de la Liga Nacional, sabemos que hay que tratar de, en esos ocho primeros juegos, buscar la forma de posesionarse rápidamente en lo que es la tabla. Y el torneo de fin de mes, que es la Liga Suramericana, es pasar a la otra ronda. Entonces, estamos hablando de resultados, 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 y no hay tiempo de pronto de seguir con el parámetro de engranar el equipo. El equipo se va a ir ajustando a medida que se van haciendo algunas incorporaciones. Como les digo, teniendo un equipo largo, va a ser mucho más fácil que podamos conseguir los resultados. Primera vez que se mezclan dos competencias al tiempo, es un reto muy importante. Dicen los chicos, los muchachos, que ellos van por todo. ¿Usted también comparte igual? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la contratación de este semestre estuvo con ese tinte. Objetivo claro, vamos a ir con todo para buscar la forma de estar siendo protagonista en los dos torneos. Jonathan Rodríguez, bueno Jonathan, felicidades por el regreso, por las expectativas. ¿Y qué marco se imagina para el fin de semana cuando debuten contra Iguro? Mira, va a ser una serie muy interesante. Obviamente Tigrillo siempre se prepara bien, tienen un buen núcleo de jugadores. Entonces, esperamos tener aquí la cara llena. Eso para mí es lo más importante, jugar ante nuestra hermosa fanaticada y estar de vuelta aquí en las canchas. Oiga, viene el título sexto hace unas semanas, hace unos meses. La apuntan el séptimo, la apuntan a la Liga Sudamericana. O sea, Titanes, como siempre, va por todo. Sí, claro. En Titanes, como he dicho antes, es campeonar o nada. Aquí lo más importante es ganar a diario, trabajar duro y competir en lo más alto. Se ha dicho mucho que este equipo puede ser tal vez uno de los mejores de Titanes en la historia. Usted que ya tiene, cría acá bastantes temporadas, ¿cómo lo siente? Sí, claro. Entiendo que va a ser uno de los mejores equipos. De hecho, tenemos una excelente química, que eso es algo muy importante en todos los equipos. Nos conocemos de varios años, entendemos la filosofía del profesor. Y entiendo que eso nos va a dar muy buenos resultados. ¡Gracias!